25 preguntas para responder en pareja. ¿Quién estuvo interesado primero? ¿Quién pidió para salir? ¿Quién dijo te amo primero? ¿Quién es más sensible? ¿Quién es más cariñoso? ¿Quién es más celoso? ¿Quién es más cabezón? ¿Quién es más divertido? ¿Quién se enfada más? ¿Quién es más social? ¿Quién es mayor? ¿Quién se queda dormido primero? ¿Quién se despierta antes? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién tiene más el mando de la tele? ¿Quién conduce mejor? ¿Quién es más ordenado? ¿Quién es más detallista? ¿Quién baila mejor? ¿Quién frega los platos? ¿Quién pone lavadoras? ¿Quién limpia más? ¿Quién llora más? ¿Quién tiene el peor pronto? ¿Quién quiere más al otro?